Tiro al Blanco Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Ya. Váyase ya para Papelería de los Mayoristas. Váyase ya para Los Mayoristas, calle 21858. Libros, cuadernos, todos los útiles escolares, a precios espectaculares, productos de primera línea, le recomiendo que compren los productos de Cepelin. Papelería de los Mayoristas, calle 21858. Váyase ya, útiles escolares para sus hijos. Bueno, el miedo es lo que impera en Colombia, el temor, lo que va a pasar hoy o mañana. Farmadona, Farmadona, la farmacia cerca de su casa es Farmadona, Farmadona. Estamos en todo el eje cafetero. Pida ya sus medicinas a domicilio, solo en Farmadona. Consorcio de Bogotá, José Gabriel Vargas. Los mismos se hicieron involucrados en el tema de los aeropuertos. Wow, ese es el de Avenida de los Colibríos. Ya no es un pájaro, sino un gallo morado. Certi Auto, aprenda a conducir en Certi Auto, Certi Auto, Certi Auto, cerca de la gobernación de Rizalda hasta Certi Auto, su licencia de conducción. Allí, aprenda a conducir solo en Certi Auto. Bueno, 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 bueno. Veo una pausa comercial y ya regresamos aquí en Tiro al Blanco. El alcalde Mauricio Salazar Peláez empieza a generar una confianza. Una confianza que regularmente los nuevos gobiernos lo hacen, pero este lo está haciendo con una empatía distinta. Además, porque tiene ese liderazgo y las comparaciones son odiosas. Maya, muy parecido a Vázquez. Mauricio, muy parecido a Juan Paulo. Y así sucesivamente, es decir, gobiernos intermedios. Hoy, Mauricio, sí, es populista, es popular, es reconocido, gustó. Este viernes hizo una actividad, cerró la séptima y la octava, activó, reactivó el comercio. Había alegría, había felicidad, artistas. Ya la próxima jornada se les va a pagar a los artistas, se va a generar otro tipo de perspectiva y expectativa. Se fue al parque Olay Herrera, se fue al parque La Novena, a los puentes de La Novena. Está haciendo cosas para generar confianza y eso es bueno. Lo que hay que empezar también ya es a que empiece a gobernar. Con la EDU, con la autora Carolina Pulgarín Santa, a generar recursos, a traer recursos y a trabajar por Pereira. Con el aeropuerto, a mirar a ver qué va a pasar, porque ya conté la historia de esta tal de seguridad que es increíble, cómo permitimos eso y no sé qué tipo de intervención hará o qué tipo de preguntas hará el alcalde de los pereiranos en cuanto a ese tema. Son muchas cosas. Una proyección nacional e internacional de la ciudad de Pereira con una nueva administración, un Mauricio Salazar Peláez, con todas las energías puestas, con un equipo de trabajo que pareciese que estuviera en campaña, o sea, siguieron una buena tónica y eso es positivo y eso es bueno. Bueno, ya la gente está diciendo ¿Hasta cuándo le va a obrar la cuerda? ¿No? Si une esfuerzos, entonces sale Jorge Mario Trejos a decir es que el ejército va a patrullar por las veredas, por los corregimientos y por las comunas. ¡Ah, qué bueno! Es que la policía va a reforzar. ¡Ah, qué bueno! Si sale el secretario X, el de movilidad a decir es que vamos a trabajar eso, es decir que no haya un desgaste del alcalde ni físico ni mental. Es lo más oportuno para que esa energía, ese cosmos con la ciudad no se pierda. Esa es la recomendación. Segundo Dardo. Mientras, mientras, los alcaldes y los gobiernos hacen intervenciones, maratones de empleo, califican y cualifican, otros hacen lo contrario. Pregunta número uno. Yo pregunto, ¿qué pasó con la empresa estatal de seguridad en el aeropuerto internacional Matecaña? Yo respondo, sacaron a esta empresa. Yo pregunto, ¿por qué sacan lo bueno para venir a experimentar con otros? Yo respondo, ¿de quién es el negocio socio? Yo pregunto, ¿quién toma la decisión de que estatal de seguridad se vaya? Yo respondo, ¿es aeropuerto, es OPAN, o es quién? Yo pregunto, si no había escándalos en seguridad, en tema de narcóticos, en tema de manejo de personal humano y personal profesional, ¿qué pasó? Yo respondo, ¿esto es netamente político? Yo pregunto, si estamos buscando generación de empleo, ¿cuántas personas o cuántas familias quedan afectadas por lo que acaba de pasar en el aeropuerto? ¿Es la OPAN la que está tomando la decisión para traer una empresa de Medellín? ¿Es prudente y es decente? ¿Esa empresa de Medellín, cuántos profesionales de allá, ganándose infierno de plata, van a venir acá a chuparnos la sangre, a llevarse la plata, y la gente desempleada en Pereira? Son preguntas que nacen, ojalá existan respuestas. Doctor Collazos, nuevo gerente del aeropuerto, sería muy bueno, y le contemos a los pereiranos qué pasó con esta tal de seguridad, si venía cumpliendo eso, cumpliéndole al Estado y cumpliéndole la seguridad del aeropuerto. Tan raro, ¿cierto? Tan extraño, ¿o no? ¿Qué pasa con esta tal de seguridad? ¿Qué pasa con esta tal de seguridad? Tercer dardo. Siguiendo lo anterior, Cuando un niño la embarra, el niño de 4 o 5 años que ya empieza a tener como un vasto conocimiento y le dicen, su papá le va a pegar, ¿ahí qué le están generando al niño? Miedo, pánico. Cuando el niño pierde una materia o pierde un examen y el compañero le va a decir, su papá le va a pegar, su mamá lo va a regañar, ¿qué le están generando a ese niño? Miedo. Cuando Petro empezó campaña, cuando estaba en el M19, ellos desde la cima de la montaña, estratégicamente, generaban miedo y pánico, con extorsiones, con secuestros, con violaciones, con asesinatos. Ese era miedo. Y con esa ideología marxista empezaron a trabajar y llegaron al Senado y llegaron a la Alcaldía de Bogotá y han hecho muchas cosas y han generado pánico. Eso es lo que hoy Colombia tiene, porque lo que Petro está haciendo es lo mismo que hacía Santos, Uribe, Pastrana, el viejo Papá de Lleras, todos esos tipejos que ha manejado este país. Pero ahora Petro generó miedo, pánico. Eso es lo que la gente ya no quiere. Pero que la gasolina suba, pues la gente ha pagado. Que el arroz suba, pues la gente... Pero ahora es el miedo que hay. El miedo a vivir una pobreza absoluta. El miedo a subir, a tener un comunismo peligroso. El miedo a tener un marxista, egocentrista, ególatra, peligroso. Esa es la palabra. Este es un gobierno peligroso. Un gobierno que trabaja para un círculo que se llama la izquierda de Latinoamérica y que está regada en el mundo solo para ellos. Pero Petro no es nada distinto a los anteriores. Lo que pasa es que los anteriores no generaban el pánico que este sí genera. Ese es el pecado de este gobierno. El miedo. Se siguen suscitando las polémicas en todo el país sobre la actuación del presidente, la actuación del fiscal. El fiscal lo compara con Pablo Escobar. Tendrá sus razones. El ministro Dakar sale a responder y a decirles que ya empezó campaña presidencial. El Yacá, Ivón Gómez y las bodegas de Petro salen a atacar a decir que es la derecha. Es decir, Colombia está metido en un embudo de unos poderes de mentiras y de unos poderes verdaderos. El que quiere el poder y el que quiere llegar al poder con mentiras. Esa es Colombia que pagan a través del Estado unas bodegas para que defiendan lo indefendible y para que ataquen por atacar o para que defiendan por defender o para que defiendan porque sí. ¿Quién va a defender los miles de millones que se gasta la alcócesa? ¿Quién va a defender, y lo dije ayer en Tiro del Blanco, que el hijo de Petro, el que él negó y que después fue y lo buscó, casi que a rogarle a decirle no vaya a cantar la tabla? ¿Quién va a defender que este chico presuntamente sí está involucrado en negocios ilícitos y lavado de activos? ¿Quién va a defender las bodegas que el hermano de Petro sí fue a negociar y él mismo salió a decir que eso le había generado un millón de votos? O sea, defendamos, claro, defiendan que educación superior gratuita, perfecto, defiendan que escuelas en sectores lejanos de la sociedad se están inaugurando, defiendan eso, perfecto, pero ¿cómo defender que el Ministerio de la Desigualdad, según ellos de la igualdad, se gastan millonadas en mero arrendamiento, en burocracia y en mermelada? ¿Para eso son las bodegas para engañar y para mentir? Como diría Mejia, ahí se las dejo, ahí se las dejo. La verdad, el panorama sí es el mismo de los anteriores, pero ustedes llegaron metiendo mentiras igual que los anteriores. Lo que pasa es que ustedes fueron más mentirosos y la mentira de ustedes fue más fina. El desgaste de un desgobierno de años y años y años. Hoy permiten que ustedes estén en ese mismo desgobierno, en ese mismo círculo vicioso, pero generando algo que ahora en el siguiente dardo les voy a hablar, que es lo más peligroso. ¡Peligroso! Quinto dardo, ya la próxima semana empieza Pereira participación en la Liga Better Play ante el conjunto deportivo Cali, ante un equipo verdiblanco que ha sido poderoso en el balompié profesional colombiano, Cococho Álvarez, el Tigre Benítez, el Mortero Aravena, una serie de jugadores importantes que han pasado por el conjunto verdiblanco, Pedro Sape, Jairo Arboleda, épocas pretéritas demasiado pasadas, pero que marca una historia del deportivo Cali. Y la historia del Pereira, torneo de la B, campeón de la B, un equipo manejado por traquetos de quinta, un equipo mal manejado, un equipo que quiere, un equipo que desea, con Candamira en liquidación fue campeón del fútbol colombiano, con Alexis Márquez nos puso a soñar una Copa Colombia, llegó Restrepo y ¡tum! nos puso a ganar y nos puso a figurar a nivel internacional. Llegaron los López y han sostenido y ahora quieren seguir sosteniendo y eso es bueno. Es decir, la historia del Pereira no va a cambiar y eso es positivo, que no dejen caer la estantería. Y dejar caer la estantería es no invertir y todo parece indicar que están invirtiendo y están armando un buen equipo, Carlos Darwin Quintero, un buen muchacho, Juancho Ríos, una serie de hombres que vienen acá, no son figuras rimbombantes, pero que aquí en el fútbol colombiano y mundial, ya las figuras rimbombantes son para los que manejan el músculo financiero, para esos grandes clubes, nosotros somos un equipo del mundo, que se sostienen a través de muchas cosas. Hoy el Deportivo Pereira tendrá que sostenerse en la cancha con un Leonel Álvarez Guerrero que le gusta salir, ojalá no como un toro, sino con inteligencia, o no salir como un marrano de ahí delante, no, con pausa, o salir como el tigre a cazar, ese lo hace con inteligencia, hay que cazar al rival, y el primer rival es el Deportivo Cali en el Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas. Pereira no, es hora de que usted empiece a aportar, como siempre lo ha hecho, porque el hincha del Pereira es hincha de corazón, y me le quito el sombrero al hincha del cuadro matecaña. Vamos Pereira, vamos a fútbol, a divertirnos, la próxima semana Pereira Cali, Cali Pereira en el Olímpico Hernán Ramírez Villegas. En el Blanco, en el Blanco, 40 mil millones de pesos que le llegarán al Departamento de Risaralda, a través de la gestión del Gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, en el Blanco, que se va a lograr que esa platica de hospital de cuarto nivel no se vaya para Bogotá, y se quede acá, y den las opciones de replantear una negociación para que este hospital, y se beneficien alrededor de 3 millones de habitantes de 4 departamentos, Chocó, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, 5 departamentos que podrían beneficiarse con el hospital de cuarto nivel. En el Blanco, el sueño del hincha matecaña que empieza ya, a una semana ya prácticamente de iniciar la Liga Bad Play. En el Blanco, el alcalde Mauricio Salazar Peláez, que empezó con pie derecho, con todo su equipo de trabajo, con todas sus dependencias, mostrando y haciéndose notar en la capital del eje cafetero, en la ciudad de Pereira. Somos Canal Veal. Por fuera del Blanco. Ah, si uno, si todo el mundo saliese a responder al mismo tiempo, eso generaría tranquilidad, pero uno muchas veces también hay que salir a responder, o responderle a todo el mundo. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michin. Uno esperaba que el presidente Petro saliera a reconocer, o a responder, el porqué de los Juegos Panamericanos. Uno quisiera saber que el tipo en su momento, Belisario Betancur, saliera a responder de porqué no el mundial de 1986. Prefiero invertir en educación, en vivienda y en salud, y ni lo uno ni lo otro. Uno quisiera saber que el Alcócer salga a responder por qué tanta inversión en su pelito, y en su carita, y en sus nalguitas para bailar. Uno quisiera saber la respuesta de Carlos Alberto Maya López en cuanto al tema de los colibríes. Uno quisiera saber que Mónica Saldarriaga, gerente de Aguas y Aguas, salga a responder por la obra de Arabia, corredor turístico, o por la señalización vertical y horizontal de más de mil millones de pesos. Uno quisiera escuchar a todos, a Sandra Correa, que nos diga por qué mataron verdaderamente, pero que diga. Yo quisiera saber por qué. Es el momento de las respuestas. Entiendan eso. ¿Habrá alguien que salga a responder en su momento y tenga la gallardía? ¿O definitivamente el silencio es mejor? Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira, es porque no es visible. Hasta luego.